¡Suscríbete al canal! 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 y aprendí a sonreír y aprendí a sonreír ay no, esto es muy serio a sonreír y a mirar a la gente a los ojos y sonreír evito la forma de manejar de los panameños y la forma de manejar de la hermana he liberado mucho pero yo ya he mejorado sí, pero que no se monte Ralf porque él no ayuda Ralf, me caes muy bien pero por favor no te montes no entienden los chistes además que uno donde fueres haz lo que vieres entonces me toca también manejar a los panameños horrible, horrible que más la tensión fatal pero hoy no fue bien hoy la mensajera fue cool fue cool con nosotras yo no me acuerdo usted me pregunta a mí si yo le pregunto a usted qué día es mañana vamos para Panamá Viejo con los perros el domingo hacer picnic en Costa del S algo más relajado porque bueno el lunes empiezo a trabajar y y sabemos eso qué significa y relajándose mejor preparándose ayer vimos muchos peces increíblemente es mejor taoga para ver peces que el propio Caribe y para ver chingos lindos pues claro ahí van todos los gringos lo recomiendo es que lo recomienda no pues aunque no lo recomiendo porque ya me ya me picó un agua mala a mí también inmediatamente entré un agua mala en el brazo y en el trasero eso es bueno usted se tiene que ir con marcas las marcas de la batalla las marcas de la vida mami esto no es droga no se preocupe no el hecho que esté sonriendo o que yo hable así bueno es normal que yo hable así ahora ella se va a servir un poco más de té le hemos hecho más que mami he encontrado la solución para mi estrés que por favor una narguile para la niña pero ahí donde le hagan las mojas no eso se esconde está escándole ese ellos no le revisan el cuarto así pero todo queda en el clóset si ok omitiré un comentario que iba a hacer de la niña que es cuando el clóset oh meu deus oh meu deus digo oh my god cat gato bueno se han tenido el chiste estamos en la terraza del multiplaza aquí con rosa mentira esos son como unos mini claveles y unas cositas ahí a lo romántico estamos en un lugar que no sé no veo como se llama como se llama eso bueno son como varios lugarcitos aquí frente a la zona bancaria abajo los estacionamientos estamos es al otro lado del centro comercial donde ya empiezan a cerrar las cosas un último salud saludos a todos mis aspiradores que más espero no verlos tan pronto no quiero que se acaben las vacaciones menos mal se extendieron menos mal o si no ya estaría empacando maleta que pereza no y nos perderíamos todavía de volver a taboga y ay no que pereza ojalá espero que de aquí a que me vaya me consiga un rico bonito si algo bonito espero que con el inglés básico que le he dado pueda hablarle hello no pero usted ya entiende muchas cosas hello ay ayer me dijo unas cosas en alemán wow tienes un alemán más avanzado que el mío gracias como fue que me dijo ayer men men es best profesora de alemán por favor no lo vea pero de pronto mi familia dilmán si lo ve y dice wow bueno no es me están avanzando no falta mucho yo sé decir don't kisser y ok ok Angie tienes un admirador no creo que sea gringo precisamente no creo pero ahorita le estoy cantando ¿qué? payasito coqueto y ahí va el papá a decirle oiga 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 no tranquilo mucho gusto mucho gusto uy Angie coqueta bueno ya vimos el primer levante Angélica en Panamá no solamente me levanto animal Angie dicen que me quedo con el tío el tío ese está bonito el niño se resistía a dejarla adiós adiós el primer amor de su vida fue Angélica Angie le acaba de romper el corazón a un niño que lasco eso es bueno rompecorazones toca toca si no aún con esta testa tan grande ¿cuál testa? ¿qué es eso? prende tan boa yo también tan boa yo también tengo testa pero la oculto con mi corona griega y compraré otras más está bueno en la música vamos a tener que hacer rumba pero en la casa eso sí es mucho humo eso está peor que el humo de las fiestas de Melgar ahorita nos vamos en puro tranque y Angélica ¡ay! tengo que ir al baño antes de subirme a aerolíneas no chenca eso que empieza ella hace lo siguiente ella se monta y entonces mantiene con la manito al lado de la palanca de emergencia que soy un poco más disimulada que Ralf sí, sí, sí y al menos me dice cuidado un cambio de Ralf es sosteniéndose de cualquier parte del carro que pueda pobrecito amor te amo pero pero es que me estresas mucho ¡ay no! allá al fondo están con con parpadeos y también nos dice la anatomía de cada uno de los policías ¡ah! sí esa de memoria está así allá pues de los policías los pues los acostados terrible terrible quienes quieren liberar esa oxitocina montense con Paula ella les hace el favor yo soy un antiestrés ahí donde me ven eres tan una experta a mí ya sabe que regalarle cumpleaños una vida o de semana santa alguna cosa de semana santa para orarme de las monjas Angie por Dios que tal que una de esas monjas tenga Facebook por Dios las quiero mucho y usted no les va a comprar ni siquiera un chocolate sí ya les compré un paquete de chocolate ah yo no vi no me acuerdo no la cuide que no se abra por estos días que llega ral muy bien estamos en pleno verano y la señorita tiene frío si pueden ver o sea si la pueden ver tienen puesto como una chalinita y tiene frío muy mal aquí se confunde toda la música quedémonos con Bob Marley eso no es Bob Marley bruta ay no aprenda más de cultura general yo no sé cómo se llaman pero no es Bob Marley sí eso es Bob Marley que no que sí allí no le deja pena está en video ya me pongo serio yo sé que las cámaras me adoran pero no tanto ay ay yo no tengo con quien joderle la vida Ralfi es un poquito serio y ahorita vamos a llegar a la casa y vamos a bailar un poquitico pues vamos a conectar el computador al televisor y vamos a visualizar algunos videos ya que nos perdimos Big Bang Theory y hasta Betty la Fea por Ralf que se la queríamos contar qué horror qué horror sí qué vida tan triste pero bueno hoy es viernes lo menos que merecemos María nos acordamos de ti esperamos que tu dedo se recupere que al fin se recupere pero yo veo que ese dedo no tiene futuro no digas esas cosas yo creo que ese dedo se va a quedar como raro yo creo que debería ser como no sé como darle un parche pirata pero para ese dedo especial espero que mis sobrinos no tengan esa esa malformación dilo ayer vimos al al hijo al futuro hijo de 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 María Alejandra con 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 Juan exacto con Juan con Juan con Juan es que vimos la mezcla idéntica y no o sea fue impresionante nosotros éramos como que esto es increíble ya Angie ya Angie esto le da bronquitis y mi mamá me manda a matarte desde España ahora eso que está sonando es shaggy pues shaggy con alguien más mira tu media naranja ¿dónde? ¿cuál media naranja? porque está fumado ¿cuál? un mono mi media naranja en este entonces está en Kuala Lumpur sí pero yo digo Angie acostúmbrate aquí hay muchos monos ¿dónde está mi mono? aprende a hablar inglés open english con un ochenta ya me salte un nivel del colombo por estar acá yo sirvo yo sirvo para algo ay no mentira yo sirvo para muchas cosas ya bueno una pausa